Hace bastante tiempo hice un top sobre los monstruos más fuertes del juego. Ese video ha envejecido un poco mal ya que el juego ha avanzado tanto y ha demostrado a tantos postores tan potentes que me vi obligado a hacer una especie de remake de dicho video. Así que aquí lo tienen, mi top 8 de monstruos más fuertes de Yu-Gi-Oh! en 2020. Como siempre hago en los tops y como todo youtuber hace en casi todos sus videos, he de decir antes de iniciar que esta es mi mera opinión personal. Me baso en el top netamente en mi criterio y conocimiento del juego, que es bastante amplio ya que prácticamente he seguido a la franquicia desde sus inicios. Por lo que al ver la evolución de este juego, puedo decir que lo que define un monstruo poderoso son varios factores, entre los que destacan sus efectos, estadísticas y sobre todo capacidad de protección propia, ya que el metagame actual es capaz de generar mucha disrupción, lo que ha creado boss monsters interesantes que funcionan muy bien en variadas situaciones. Por otro lado, también quiero que tengan en cuenta que el top mantendrá un ojo en dichos monstruos en situaciones donde solo estén ellos en el campo por decirlo de alguna forma. En otras palabras, aun cuando mantendremos la fidelidad de dicho monstruo dentro de su propia familia, lo tendremos en cuenta enfocándonos en su individualidad, capacidades en solitario y demás, por lo que monstruos como Booster Blader, The Dragon Destroyer Swordsman y Unchained Abomination no entrarán en el top, pero sí ganarán una mención honorífica, ya que aun cuando son muy buenos por sí mismos, con estadísticas excelentes y efectos devastadores, flaquean un poco si no tienen otras cartas que los apoyen para concretar mejor sus efectos. En otras palabras, Booster Blader requiere de Booster Dragon para sacar su máximo potencial, y Unchained Abomination usualmente pide que otro monstruo o carta en el campo haga un efecto de destrucción, esto para continuar su propio efecto de destrucción y hacer variadas limpiezas en campo, aun teniendo un efecto de destrucción en la End Phase. Por último, detalles como la facilidad de invocación y demás solo serán un agregado extra, por lo que no influenciarán tanto en los puestos como otros aspectos tipo efectos y demás. Sin más que decir, iniciemos con el video. En el puesto 8 encontraremos a un buen conocido, que al ser invocado asegura en un 90% de situaciones la victoria del duelo, ya que es capaz de sentenciar este vía combate. Hablo del popular Borel Sword Dragon, monstruo de Link 4 y tipo dragón que posee 3000 de ataque, una estadística prácticamente estándar para la mayoría de monstruos que veremos hoy. Este amigo tiene una protección interesante de combate, ya que no puede ser destruido por batalla, lo que nos asegura tenerlo en campo en una situación de combate en los peores momentos. Por otra parte, posee un efecto rápido que le permite seleccionar un monstruo en posición de ataque. Lo pasamos a defensa y además, él podrá hacer un segundo ataque durante cada Varell Face este turno, aparte de que el rival no puede activar nada ante esta capacidad. Este efecto nos permite no solo pasar monstruos peligrosos del enemigo a posición de defensa para evitar su ataque sin que el rival pueda hacer nada, sino que nuestro propio turno ayudará a que podamos establecer un OTK con facilidad al permitirnos atacar dos veces sin muchas dificultades. Pero el efecto que le permite entrar en el top es el siguiente. Cuando este monstruo declara un ataque a un monstruo boca arriba, podemos hacer que hasta el final de este turno, nuestro borra espada gane ataque igual a la mitad del ataque actual de dicho monstruo. Y si eso sucede, el ataque del monstruo enemigo es reducido a la mitad. Con este efecto podremos asegurar muchas victorias, ya que no importa qué tan fuerte sea el monstruo enemigo, siempre podremos acabar con él por combate, lo que es muy útil para pasar por encima de bestias de batalla que se pavoneen en sus propias estadísticas. Esto sumado a su capacidad para atacar dos veces y a quien no puede ser destruido en batalla, hace que tengamos una win condition de bolsillo en muchas circunstancias. En este puesto también quería mencionar al potente Avramax, un strolling que puede ser usado en reemplazo de borra espada, ya que sus capacidades son similares. Sin embargo, la capacidad teotica que borra espada es capaz de hacer es lo que a mi criterio le hace merecedor del puesto 8 del top, ya que él mismo significa un duelo ganado si tenemos el suficiente daño en los puntos de vida enemigos, o bien significa que podremos quitarnos de encima a un tedioso monstruo que no se esté haciendo la vida imposible. Incluso él es capaz de hacerle frente a otros monstruos que ya veremos más adelante en el top, pero se gana este puesto ya que como tal, su protección de batalla no es suficiente en muchas situaciones y solo funcionan momentos en los que queramos acabar el duelo, por lo que frente a otros postores, este chico puede flaquear mucho. Aún así es un monstruo excepcional y merece ser tenido en cuenta por todos los duelistas. No por nada es uno de los monstruos del Extradec más usados desde que fue anunciado. Que él les sirva de testimonio para el poder que veremos en este video. Continuando con el puesto 7 tenemos a un favorito de muchos, que en lo personal se me hace bastante abusivo dentro de su propia familia y que por sí mismo puede llegar a ser un problema si es que no tenemos los medios para quitárnoslo. Este monstruo es la fusión Evil Hero Malicious Bane, de nivel 8 con 3000 de ataque y defensa, de atributo oscuridad y tipo demonio. En su efecto vemos que él es inmune a destrucción por batalla y efectos de cartas, lo que de entrada ya dice que este postor será un problema en muchos enfrentamientos. Por otra parte, durante nuestra main phase podemos destruir todos los monstruos que el rival controle que tengan un ataque igual o menor al de esta carta. Además, él ganará 200 de ataque por cada monstruo destruido de esta forma, esto siendo un incremento de ataque que le queda para siempre, lo que hace que entre más avance el duelo, él se haga más y más fuerte. Él claro que tiene sus desventajas, ya que también posee la limitación de que solo podremos atacar con monstruos héroe el turno que usamos su efecto, además de que dicho efecto solo podremos activarlo una vez por turno. Y de paso, el método de invocación de él solo podremos realizarlo en masos giro que corran la Dark Fusion, por lo que no es genérico como horra espada del puesto anterior. Sin embargo, y aun con estos detalles, el monstruo es increíble por donde lo veas. Su protección a todo tipo de destrucción es de admirar, ya que si no tenemos forma de deshacernos de él, significará un continuo problema, y de paso es capaz de deshacerse de todos los monstruos enemigos a la par que gana estadísticas para siempre, lo que de nuevo, ayuda a establecer a un potente monstruo que se hará más y más fuerte a medida que el duelo se alargue. Sus estadísticas base también son bastante buenas, ya que 3000 en ataque y defensa le hacen bastante equilibrado, lo que permite que incluso lo usemos de un modo más defensivo en los peores momentos, por lo que en buenas manos, este chico será un increíble dolor de cabeza para muchos. Evidentemente flaquea frente a otros monstruos, pero hay que admitir que sus capacidades son formidables y su propia protección le hacen una bestia a temer. Un monstruo del que los héroes deberían estar orgullosos. Vayamos al puesto 6 con un monstruo de un arquetipo más reciente, la sincronía de nivel 8 Ademancipator Ryzen Dragit, que posee atributo agua y tipo roca, con 3000 de ataque y 2200 de defensa. Este muchachón es un sincro genérico, lo que significa que podremos hacerle con suma facilidad en varias situaciones. Sus efectos le permiten hacer una negación de cartas mágicas o de trampa o efectos de las mismas, siempre y cuando haya un monstruo de atributo agua en nuestro cementerio. Y hey, monstruos como Halkyfibrax hoy son un staple para muchos masos, lo que ayuda a que esa negación siempre esté viva y nos permita jugar en torno a los recursos oponentes, aun cuando solo podremos usar sus efectos una vez por turno. Viendo su efecto importante, he de admitir que me salió un poco de las reglas principales del top, eso de tener en cuenta su individualidad, ya que por sí mismo necesita monstruos de su mismo tipo para que funcione del todo bien. Pero créanme que esta vez verán por qué este monstruo gana este puesto, ya que con su otro efecto podremos excavar las 5 cartas del tope de nuestro deck y devolver a la mano del rival cartas que él controle igual a la cantidad de monstruos roca excavados. Este efecto es sencillamente brutal, ya que permite una limpieza increíblemente buena al no seleccionar, no destruir y no mandar al cementerio. Sencillamente devolverá cartas a la mano con suma facilidad y esto nos permitirá pasar sobre muchos monstruos molestos. ¿Les molestaban los efectos de protección de destrucción, selección y demás? Pues señores, este monstruo sencillamente se pasa todo eso por encima con dicho efecto de limpieza masiva, capaz en las mejores situaciones de devolver hasta 5 cartas enemigas, siendo monstruos o el propio back row los elegidos por nosotros para su ejecución. Por otra parte, su efecto de negación es un plus increíble y sus estadísticas en suma decentes le permitirán hacernos con la victoria si lo invocamos en el momento adecuado, por lo que creo que este boss monster de los Ademancipator se merece este puesto en el top. Créanme que no volveré a salerme de las reglas establecidas al inicio, exceptuando en el próximo puesto que también requiere de que veamos de un modo más panorámico la situación de los siguientes postores. En el puesto 5, como ya lo dije, habrá un empate por así decirlo, y también nos saldremos por última vez de las reglas del top, ya que ahí encontraremos a la sincronía Geomat Match Final Sigma y a la Exceed Ray Raptor Ultimate Falcon, monstruos que en la teoría son bastante similares por sus capacidades y en la práctica cada uno tiene sus fortalezas que le hacen destacar sobre el otro. Pero a mi criterio, creo que ambos se merecen estar en este puesto. De Final Sigma ya he hablado mucho en el canal. Sincronía de nivel 12 genérica que mientras esté en la extra Monster Zone será inmune a todo excepto a efectos de cartas Mad Match. Posee 3000 de ataque, lo cual es bastante decente para un boss monster de su calaña y de paso siempre que esté en la zona de monstruos extra, cada vez que batalle con un monstruo rival hará el doble de daño en dicho combate, lo que implica que sumado a las capacidades de su familia de bufar su ataque, él es capaz de hacer hasta 12.000 de daño de un solo golpe, por lo que esto sumado a que se inmune a todo hacen que sea muy útil en variadas situaciones. También posee un efecto de búsqueda en caso de ser destruido, permitiendo traer una carta Mad Match a la mano, por lo que para más veras, aún si deja el campo, nos permitirá tener más juego en nuestro siguiente turno. Por otra parte, también tenemos al Ultimate Falcon, Exit en suma potente de los Raid Raptor, que también es inafectado por otras cartas, lo que hace que tenga la misma capacidad de protección y opresión que tiene Final Sigma, solo que al contrario que Sigma, él posee 3.500 de ataque, lo que en estadísticas base le hacen superarlo en capacidad de combate. Él posee el increíble efecto de desacoplar un material XYZ para bajar 1.000 de ataque a los monstruos rivales, para de paso evitar que el rival active cartas o efectos por el resto del turno. Además, si él controla un monstruo Raid Raptor como material Exit, podremos hacer que en cada End Phase, los monstruos del rival pierdan 1.000 de ataque. Y si no controla monstruos, le quemaremos en su lugar con 1.000 puntos de daño. Ambos monstruos son la definición de Boss Monster por excelencia, al tener una protección tan potente, capaz de pasarse por encima a muchas bestias, incluso a monstruos que veremos más arriba del top dependiendo de las circunstancias, por lo que serán un problema si no tienes forma de lidiar con ellos. También por sus individualidades, vemos que cada uno posee formas interesantes de generar juego a su favor, siendo Final Sigma un ultimátum en batalla, y Ultimate Falcon una detención al juego enemigo, por lo que cada uno brilla con su propia fuerza. Por esto les dedico el puesto 5 a ambos, también saltándome la regla de individualidad del top, que créanme por Diequito Maradona que ya no me la saltaré más en este video. Pasemos al puesto 4. Aquí encontramos al Boss Monster más potente del main deck que un arquetipo puede tener, este es el famoso Ultimate Conductor Tyrano, bestia de tipo dinosaurio con 3500 de ataque y 3200 de defensa, de nivel 10 y atributo luz. Este señor es una de las definiciones de poder absoluto por naturaleza, ya que él es capaz de acostar boca abajo a todos los monstruos que el rival controle, destruyendo un monstruo en nuestra mano o campo. Esto nos ayuda a evitar invocaciones Link y demás jugadas que el rival tenga planeadas. Además, posee la capacidad de atacar a todos los monstruos que el rival controle, una vez a cada uno, por lo que tendremos formas de limpiar el tablero del rival con tan solo este postor. Pero para poner la cereza sobre el pastel, él es capaz de enviar al cementerio a monstruos con los que batalle que estén en defensa, infligiendo 1000 puntos de daño en el proceso y de paso generando un envío sin destrucción, lo que hace que nos podamos saltar algunos efectos molestos que disparen algunos monstruos si son destruidos. Esto sencillamente hace que podamos exterminar el campo rival mientras hacemos daño en el proceso, atacando a todos los monstruos y permitiéndonos acostarlos en la propia main phase oponente, haciendo que se inclinen ante su rey. Puede que no posea protección de ninguna forma y que no pueda acostar Monstruos Link por el propio funcionamiento de ellos, pero su facilidad de invocación, estadísticas y capacidad de limpieza de monstruos es sencillamente excepcional, por lo que él, a punta de combate en estadísticas base, es capaz de limpiarse a medio top del video de hoy. Un increíble monstruo que no deben menospreciar. Ya llegamos a los tres finalistas. En el podio de bronce encontramos a un reciente muchacho que desde que llegó en Eternity Code se ha hecho de las suyas, reemplazando al propio Borrespada en muchas construcciones y significando una limpieza sin respuesta para que el enemigo tenga las de perder. Hablo del increíble Access Code Talker, monstruo cybers de Link 4 que de paso es genérico, tiene atributo oscuridad y 2300 de ataque. Para los que no han visto mi análisis de él y se pregunten por qué está en el top 3, siendo que solo tiene 2300 de ataque, les invito a ver dicho análisis para que comprendan todas las capacidades que este señor tiene. Pero para darles un resumen, él cuando es invocado por Link, nos permite seleccionar un monstruo Link que hayamos usado para su invocación, si es que usamos alguno, y Access Code Talker ganará 1000 de ataque por cada Link rating que dicho monstruo Link poseía. En otras palabras, si lo hacemos por ejemplo con un Nightmare Unicorn que es lo más usado últimamente para atraerlo, él quedará con 5300 de ataque base, siendo un poderoso monstruo para combatir y ganar. Por otra parte, él posee otro efecto que le permite desterrar un monstruo Link del campo o cementerio para destruir una carta que el rival controle. Esto sin seleccionar, además de que no es una vez por turno, solo que no podremos remover un monstruo Link con un mismo atributo de otro que ya hayamos removido este turno con su efecto. Esto ayuda a generar una limpieza masiva del campo rival, permitiéndonos deshacernos por destrucción de todas las molestias que este controle. Y me dirán, pero este chico puede ser negado y se acabó el problema, ¿no? Pues no, señores y señores, el rival no puede responder con cartas o efectos para ninguna de las activaciones de Access Code Talker. Ninguna. Esto hace que tengamos una capacidad de limpieza excepcional, sencillamente increíble, de la que el rival no podrá ni mover un solo dedo para intentar detenerlo. Además de que al ganar estadísticas tan masivas, logrará llevarnos a la victoria por un fulminante ataque. De nuevo, ya le he hecho un análisis propio en el canal, por lo que los invito a que lo vean para que conozcan más a fondo a este excepcional monstruo. Pasemos al puesto número 2, viendo a un señorito que desde que fue anunciado ha sido el terror de muchos, ya que su mera presencia es capaz de cambiar el rumbo del competitivo por lo roto que está en todo el término de la palabra. Dragón of Red Ice, la fusión del mago oscuro y el dragón negro de ojos rojos que tanta polémica ha causado entre los duelistas. De él también tengo un video analizándolo a profundidad, 2 de hecho, donde resumo el peligro que esta carta representa y el por qué se me hace que está muy desbalanceada. Para empezar, él no puede ser seleccionado por efectos de cartas ni destruido por efectos de cartas, protección que le hace una muralla en combate con solo pisar el campo. Por otro lado, sus estadísticas también le ayudarán al combate, teniendo los estándares 3000 de ataque y 2500 de defensa, pero este señor no se queda allí. Él es capaz de negar cualquier carta o efecto descartando una carta de la mano, lo que ayuda a generar presión en campo para que el rival no juegue como se le plazca. Pero es que para más veras, el monstruo no solo niega y destruye dicha carta, sino que ganará 1000 de ataque para siempre. Esto hace que en juego tardío él alcance cantidades absurdas de ataque, que sumado a su protección, le conviertan en una bestia a temer. Y sí, no me he olvidado de su otro efecto. Por si fuera poco, él puede destruir monstruos enemigos sin seleccionar para luego causar daño igual al ataque original de dicho monstruo. Podemos usar este efecto un número de veces igual al número de monstruos normales usados para su invocación, que con el combo de verde anaconda siempre serán dos, por lo que sumado a todo lo que hemos visto antes, es capaz de destruir, causar daño y todo esto sin seleccionar, pasándose por encima a monstruos que tienen protección contra selección. Sencillamente es una bestia, bestia en todo el sentido de la palabra, capaz de maniobrarse entre muchas situaciones y enfrentamientos. Con su sola presencia hará temblar al medio competitivo, por lo que él es el merecedor del puesto 2 del top de monstruos más poderosos. Y sí, muchos se preguntarán qué otro monstruo es capaz de superarle, siendo que en el top hemos visto a Tirano, Borra Espada, Final Sigma, Ultimate Falcon y hasta el roto Asfug del dragón. Y bueno, este top es sobre monstruos poderosos del juego. ¿Y qué otro monstruo para representar el poder que el Link 5 Five Headed Link Dragon? Dragon Link de oscuridad, que posee 5000 de ataque, que es inafectado por absolutamente todo y que no puede ser destruido por batalla excepto por monstruos de atributo luz, aparte de que si lo invocamos usando monstruos de diversos atributos, nos permite destruir todas las cartas del rival. Repasemos. Un monstruo de 5000 de ataque base, que no puede ser destruido por batalla, por nada que no sea de luz, que es inafectado por absolutamente todo y que de paso si lo invocamos usando distintos atributos, destruiremos todas las cartas rivales. Este monstruo es la definición pura de poder absoluto. Y sí, aun cuando tiene sus desventajas, como que necesita a fuerza 5 monstruos para su invocación y que en cada end phase oponente debemos remover 5 cartas boca abajo de nuestro cementerio para que él se mantenga en el campo, esto no evita que él sencillamente sea poder en estado puro. Un monstruo que agrupa todas las definiciones de poder y que hasta en su artwork podemos observar que él es el rey de los dragones, siendo obviamente una referencia a la fusión del dragón de 5 cabezas, solo que en formato de link y siendo genérico en lugar de solo pedir dragones. De él, al igual que muchos otros del top, ya tengo un video análisis en el canal, por lo que de nuevo, si tienen curiosidad para saber su potencial, les invito a que sigan disfrutando de mi contenido. Repito que este top es meramente mi opinión personal, actualizada del año 2020, por lo que puede que otros monstruos potentes no hayan aparecido aquí, ya sea porque aparecieron en el video anterior de este mismo tema, o bien porque han envejecido un poco mal en estas épocas. También puede que no los haya tenido en cuenta, por lo que te invito a dejar tu propio top personal en los comentarios para ver que otros monstruos merecen ser mencionados en tops como este. Te invito a suscribirte si mi contenido es de tu agrado y a que compartas el video con tus amigos y cercanos para que sigamos creciendo juntos. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.